Hola, soy Hasibo y en este vídeo te voy a decir por qué el término entrenamiento híbrido o atleta híbrido es una basura. Aporta muy poca información y esa poca información que aporta es poco específica. Este término hace referencia a combinar varios deportes, disciplinas o tipos de entrenamiento. Por ejemplo, he escuchado a gente decir que es un atleta híbrido por combinar gimnasio y calistenia, o por combinar gimnasio con salir a correr. Si alguien me dice que es un atleta híbrido o que su entrenamiento es un entrenamiento híbrido, más le vale seguir hablando y contarme qué cojones está mezclando. Por economía del lenguaje, si le quiero hacer entender a una persona que combino gimnasio y calistenia, ¿qué es mejor que le diga? Soy un atleta híbrido, combino gimnasio y calistenia, o combino gimnasio y calistenia. Si te quiero dar a entender que hago crossfit, ¿qué es mejor que te diga? Soy un atleta híbrido, hago crossfit, o hago crossfit. Además, ¿en qué momento puedo empezar a considerarme un atleta híbrido? Si el día que me toca espalda en el gimnasio, hago dominadas y más laps, ¿puedo considerar que soy un atleta híbrido? Es decir, el cambio ha sido mínimo. ¿Ya soy híbrido? Mi entrenamiento, ¿cuánto porcentaje de mezcla necesita para considerarse híbrido? Si hago pesas y como cardio salgo a correr 10 minutos, ¿ya soy un atleta híbrido? Si hago boxeo y salgo a correr para mejorar mi cardio, algo que creo que lo hacen prácticamente la totalidad de los boxeadores, ¿soy híbrido también? Y si hago un entrenamiento de fuerza a bajas repeticiones y de resistencia a muy altas repeticiones haciendo circuitos de ejercicios, ¿no soy híbrido? Hay mucha diferencia entre un entrenamiento de fuerza y resistencia, abismal. Es más, creo que hay más diferencia entre esas dos formas de entrenar que a veces entre un entrenamiento de gimnasio y de calistenia si tienen características de intensidad y volumen similares. Explicado el problema del término, vamos con la solución. Si quieres decir que combinas dos deportes, disciplinas o tipos de entrenamiento, ahorrate el híbrido. Explica qué combinas y no des un término vago que puede significar cualquier cosa. Si quieres decir que híbridas dos tipos de entrenamiento diferentes, di que combinas dos tipos de entrenamiento. Terminas antes, porque lo de híbrido quizás alguien no lo llega a entender, pero la palabra combinar la va a entender todo el mundo. Hay otro término similar, que tampoco es que sea una maravilla, pero sí que da bastante más información, que es entrenamiento concurrente. ¿Qué se utiliza para decir que combinas entrenamiento de fuerza y de resistencia? Entendiendo como entrenamiento de fuerza, entrenamiento anaeróbico y de resistencia como entrenamiento aeróbico. Al menos con este término se acota un poco la cosa, ya que entrenamiento híbrido podría ser combinar powerlifting y cualquier cosa, gimnasio por ejemplo. Y al menos si decimos que nuestro entrenamiento es un entrenamiento concurrente, queremos decir que aparte del entrenamiento orientado a ganar fuerza o hipertrofia, hacemos cardio. Por lo que si la persona que te lo dice hace powerlifting, puede suponer que también corre, nada o va en bici. Información que tiene un mínimo de valor, porque son dos clases de entrenamiento muy bien diferenciados. Eso sí, que la gente hable de entrenamiento híbrido, que se ponga de moda en el mundo de los hierros combinar diferentes tipos de entrenamiento, tiene algo positivo. Y es que quizás favorece que se popularice combinar el entrenamiento de fuerza o hipertrofia con hacer cardio. Con hacer algún deporte, hacer alguna actividad exigente a nivel cardiovascular. No por generar una sinergia y mejorar aún más sus ganancias de fuerza o hipertrofia. Es más, es bien conocido que el cardio fácilmente puede jugar en contra en estos aspectos. Sino que por salud y para ser un deportista más completo. Un deportista que no descuida un área tan importante como lo es llevar al límite no solo nuestros músculos, sino que también nuestro corazón y pulmones. Una hora, como mínimo, de ejercicio cardiovascular a la semana, donde mantengamos el corazón a altas pulsaciones por un periodo prolongado de tiempo, correr, nadar, ir en bici, esforzándose. No una caminata pachanguera. Sería una recomendación estándar de salud para todo el mundo. Ya dejó de ser cool, de ser guay, aquello de, mira que cuerpo tan increíble tengo y sin hacer cardio. O, mira que definido estoy y el único cardio que hago, lo hago en la cama. La grasa principalmente se gana o se pierde en la cocina. Pero por salud, dejando un lado como nos veamos mínimo, esa hora es recomendable. Y si hacer cardio a ti te gusta y no te supone un problema, ya podemos empezar a hablar de dos o tres horas a la semana. Yo en la actualidad tengo que confesar que cardio cero, pero intentaré poner resolución. Si tú te encuentras en la misma situación, espero que también te animes a hacer lo mismo. Espero que el vídeo os haya gustado. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.